¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, respetando la cuarentena o el toque de queda de tu país. ¡Excelente, papá! Sí o sí, debemos respetar la cuarentena, porque de lo contrario... ¡Las consecuencias podrían ser desastrosas! Y ahora sí, los dejo con los mejores TikTok de la cuarentena. Nena, no sé cómo te sientas. Así que no voy a presionarte. Podemos tomarnos de la mano o solo hablar... ¡Naaaaa! ¡Señor! ¡A su casa, carajo! ¡A su casa! ¡A su casa! ¡A su casa! Ya hecha a la barlo, maona y camiseta, ya planchea, doble y se nudo con las medias, ya barrilla, mapea y limpia en la casa entera en cuarentena. Ya ordené ese archivo de la alaceta, ya escribí, ya leí video, película vieja, ya hice ejercicio, ya cocine la cena en cuarentena. ¡Policía! 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 Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¡No hay papel! Ya tarde ¡No puedo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No soporto a mi escuela! ¡No soporto! ¡Prefiero morir a caer para terminar conmigo! ¡Sáquenme de aquí! ¡No voy a la locura! Amor Hola amor ¿Quieres cuarentenar juntos? ¡Ay sí! ¿Tienes comida? Sí ¿Tienes Netflix? ¡Sí! ¿Tienes papel? Eh... No ¡Tú estás huevón! ¿Aló Brian? ¿Con qué me voy a limpiar? Oye, ¿tú que tienes piscina? ¿No crees que podamos hacer cuarentena juntos? ¡Virulay! ¡Corre! ¡Corre Virulay! ¡Corre! ¡Corre Virulay! ¡Tú la haces! ¡Eres grande Virulay! ¡Amor amor! ¡Hoy es viernes y mi cuerpo no sabe! ¡Y mi cuerpo no sabe! ¡Hoy es viernes amor! ¿Y qué sabe? ¡Qué sabe! ¡Qué sabe lo que vamos a hacer! ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo de todas las noches Salir a aplaudir en el balcón Hacer la cena Limpiar la casa Y hacer dormir a Tomás ¡Ah, muy bien! ¡Me encanta la cuarentena! ¡Me! ¡Me! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Malditos chinos! ¡Esta cuarentena me está volviendo loco! ¡A mí también! ¡Esta huevate concha! ¡Yo soy! ¡Inevitable! ¡Prepárate la puta que te repario! Bien, me despido deseándote lo mejor para ti Y para tus seres queridos en estos días tan complicados Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video Así que suscríbete, activa la campanita Y te aseguro que nos volveremos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.